Bueno, hola, soy Fobiojo Manio Bueno, estoy alento en las cosas de el cuadro de antes, aquí voy a estar en el cuadro y la otra vez en el cuadro Esto ha cambiado todo, antes estaba completamente de un color, y ahora es de blanco y negro, bueno chicos lo estáis viendo ya con estos diseños muy explotadísimos, y bueno aquí lo ves a estos cachos de papel de altágros, afuera y atrás y nada chicos, esto ha sido todo espero que os haya gustado el vídeo, ponedme un super like y nada, suscribíos a mi canal porque esperate que no nos cuesta nana, y también dale a la campanita de notificación que hemos subido un vídeo nuevo y nos vemos en los siguientes, un saludo a todos y hasta el próximo, adiós, goodbye bye